Mucha, hoy les traigo un pedacito ahorita de cómo es acá en Universal Studios, me gustó más que Disney, en Disney no grabé mucho porque no mucho me gustó, es más para niños, pero esto es para nosotros, miren mucha, estábamos en una proyección 3D, cómo se mueve todo, cómo se mueve, si se dan cuenta, estamos en las calles de Nueva York, se movía de un lado para otro, se movía así como que, ah, nada, muchachos, qué buena experiencia, lo único sí es de que, no lo están viendo en 3D como yo lo estaba viendo en ese momento, diferente el túnel, ah, muchachos, de verdad, si ustedes estuvieran acá, lípidos, pues les traigo un pedacito yo acá para que ustedes miren todo lo que estamos viviendo. No puedo creer de que estuvimos practicando una aventura ahí con el Jimmy, estuvo muy chido, la verdad, me asustaron, pensé que iba a ser diferente hasta me mojaron. Sí, salió agua, salió de todo. Parecía realmente que fui a la luna, tres veces, y andaba en Nueva York manejando como loco. Manejamos a lo loco. Pero bueno, muchachos, les sigo contando, miren, la proyección que está saliendo, la silla donde estaba, no se movía, caía agua, bueno, todavía no ha llegado ese punto, pero ahorita supuestamente estamos volando, pero se sentía muy real porque teníamos unos lentes de 3D y se miraba como que estuviéramos atrás de Jimmy Fallon, o no sé cómo se llama. Ah, aquí nos metimos al agua, cuando caímos al agua, salpicaba agua ahí, literal, o sea, cuando estaban así como que en el aire, había una acorrentada de aire, no sé, es una experiencia única que se está viviendo, no sé, pero la verdad es que es muy complicado saber inglés, no saber inglés acá, solo a lo loco nos estábamos subiendo de un juego a otro, y solo miramos de que hay cola y nos metemos, no sé más a dónde nos estamos metiendo, hay muchas cosas que son muy interesantes y hay cosas aburridas, entonces, este es uno de los videos de tantos, ahorita me subí otro juego, pero no podíamos grabar porque era la montaña rusa, entonces, vámosle, 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 miren, miren, miren cómo va la proyección, nitido, nitido, estamos en la luna, harta, vamos a ver cómo termina, ya casi está terminando el juego, calidad, calidad, mucha, espero que nuestros paisanos se tomen el tiempo también de visitar estos parques, son muy lindos y muy hermosos, la verdad de que, entonces, estamos viendo, como les digo, de que deberían de venir los paisanos, tomarse su tiempo y venir, hay varios parques, yo estoy en el de Orlando, miren qué nítido se siente, se mira, tómense el tiempo de los que puedan venir, les recomiendo mucho Universal Studios, mejor que Disney, a menos que sean niños, entonces, sigamos, sigamos, tan 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 tan, estamos en un túnel, estamos en un estudio, qué nítido mucha, la verdad de que se los recomiendo, y miren, así terminó, terminó así mero, otra vez en el estudio, y si ahí quedó todo, se cerraron las cortinas. Bueno, 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 aquí andamos, aquí andamos, vamos a ver, queremos, a la madre, miren muchachos, es caro venir a los Unice, solo miren acá, está carito, vamos a ver, 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 buenos días, o buenas noches, o, como lo tomen, aquí andamos, en, los Unice, estamos en Universal Studios, ordenando el almuerzo de hoy, aquí son a la 1.22 minutos, y pues, vamos a pedir de comer, a ver qué pasa, a ver qué pasa, voy a pedir coca, miren, si quiere bebida, está 5 dólares, no sé si es aparte, o es en el combo, allá, allá están las bebidas, no sé si va a pedir, ahí atrás, ok, ajá, ya puede ser una coca, dé una coca, ¿qué es eso? es bus, busco, aquí estamos en los Unice, primera vez que vengo a este lugar, es muy complicado pedir, en estos lugares, en algunos lugares no saben inglés, digo español, es que a veces como que hablo ingles, pero bueno, que andamos, porque acá nos puso la vida, vamos a pedir, a ver qué pasa, les voy a transmitir un ratito, lo que pedimos, y, a ver qué pedo, a ver qué pedo, a ver qué pedo, el día de hoy, no les comenté antes, estamos en, Universal Studios, en español, no sé cómo se dice en inglés, Universal, Universal Studios, como se dice en inglés, vamos a rellenar, yo sé que es una cosa simple, comer, pero, hay muchas cosas que, no sabemos, está Evelyn, está viendo qué va a comer, estoy yo, a ver qué pedo, hay una hamburguesa, hay varias hamburguesas, a ver si me entienden en español, voy a ordenar en español, en Spanish, en Spanish, a ver qué dice, usted va a ordenar en inglés, o en Spanish, como le digo, Crusty Burger, combo, así va, One Crusty Burger, en combo, One Crusty Burger, combo, no, no, como le digo, sin tomate y cebolla, hoy sí le voy a hacer, ganas, ahí se lo voy a quitar, y listo, pero si está caro, cariñoso está, si en Guatemala, comés, comés, y ahí sale, vamos, con todo, vamos, tenés para pagar eso, ¿yo pagó esto? vamos cobanero, no se vamos, vamos cobanero, na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, echando mi basurero en cerca, tengo un vaso aquí en mi mano, a ver, estamos activos, estamos activos, estamos activos. ¿Qué pedo? Le pregunto si quiere tomate y así dice no, no. ¿Tome el tomate? No, hazlo así y ahí le voy a quitar mejor. Ella le pregunta. Ah, tomate. ¿Y cebolla? No, no, no. Tomate, no. Aquí también está eso, dufo. Oktoberfest, duftoberfest, sí. Yo creo que es en todo el mundo, no sé qué pedo. Pero bueno. Un tercio de libra. Queso cheddar, no me gusta, me gusta queso, pero no puedo pedir en otro idioma. Que no me echen queso. Chews. Ahí está el tomate. Tomate, sí. No sé qué pedo. Pero bueno. Giramos. Mirámos, mirámos, mirámos. La carne sí está nítida, ¿verdad? Qué deliciosa se ve. A la madre, el queso, qué pedo. ¿Qué pedo? Tiene un buen pedazo de carne, miren. A tan solo 40 varas. Y allá en Cobán, que ni queremos pagar 45, una hamburguesa, sí. Sí, la hamburguesa. No sé cuál es mi, una Crusty. Sí, una Crusty Burger. Porque está el ribwich. Porque está el ribwich. Bueno, no sé cómo se dice mucha, pero bueno. Ching. Con el chuga, tomate. Vamos a seguir chupando estos dos. Sí, pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está chupando. Cebolla no lleva. Ok. Tío, usted primero o luego yo? Sí. Pues porque usted va a pedir dos, va. Crusty. ¿Qué dijo? Crusty Burger. ¿Cuál? 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 Sí, tomate. Tomato. No, 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 no. ¿Y hace inglés? I need a Crusty Burger meal. ¿Qué le gusta? Sí. No, chay, yo no sé por qué los... Porque los griegos tienen unas grandes cosas que... No sé por qué los griegos tienen unas grandes distancias para caminar. No sé por hacer ejercicio. ¿Qué pedo? Son Big Mama también, pero caminan más que uno. Así, ¿sí? Sin tomaro. Ok. Tomaro. Ya sé cómo decir. Sin cebolla. ¿Te voy a decir? Porque nosotros no estamos acostumbrados a caminar. No, tal vez no. No, 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 no. ¿Qué dijo la doña? Bueno, le entendió. ¿Qué dijo allá? ¿Qué dijo? La defensa. ¿O allá la gaseosa? Allá está la gaseosa. Después de aquí, nosotros allá. Pero ahora la... Ajá. Ah. Ok. Bueno, ahí está, muchachos. Así se pide una hamburguesa. Sin saber inglés, ¿verdad? ¿Qué tecnología? ¿Qué tecnología? Guau. Digo, ¿qué tecnología? Guau. Guau. Qué pedazo de queso que no me gusta, pero mismo. Vamos a pedir un par de órganos. Ah, qué rico esto. Ñam, ñam, ñam. Pero ese no se dice porque no me incluís. No, yo creo que no me incluí. ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama? Guau, guau, guau. Ahí está la lechuga. Tomato. Muchachos. Es muy complicado pedir aquí en Estados Unidos cuando no sabes inglés. La verdad es que nuestra lengua se nos traba. Vamos a ver, aquí está la doña, sin tomate, ojalá que no me dé tomate. Ahí está, no me dé tomate, es el mío. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿A dónde vamos? No, yo creo que acá es otra cosa. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, yo creo que acá es otra cosa. No, yo creo que acá es otra cosa. ¿Qué pedo? Ayuda. ¿Una coca? Coca-Cola. Coca-Cola, original. Oginal. bueno yo en español pido thank you no se como chingados voy a llevarme esto pero bueno voy a llevar mi hamburguesita y me voy a llevar 10, 10, 10 ¿cuánto le salió a usted? ¿me puede hacer el paro de llevarme mi coca? es que no tengo como llevarla y estoy grabando calcula calcula que me lo puede llevar ¿cuánto es 16, 16? 60, 60, 10 ¿cuánto? caderas un cambio ahí está yo 18, ¿verdad? 18 su cambio, su cambio, señorita sí así como sí, cabal este es mi cambio gracias ¿y el cambio de ella? nos querían hueviar adiós gracias 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 sí sí, sí dijo ya casi nos bebé a un gringo, la verdad ladrones voy a tirar este vaso acá no me sirve para mi madres Evelyn Evelyn lleve aquí sus vamos a ver ahí va como un quintal de ketchup mayonesa no, esto no es mayonesa así es, es mayonesa mucho me gusta la mayonesa mi pajía tres pajías servietas ya llevo ahí yo ya llevo y tres estos cuatro que me ahora es mi traje bueno bueno jóvenes los dejo porque vamos a almorzar feliz día feliz noche esperemos de que os sigan viendo bueno muchachas ya estamos en las últimas de nuestro paseo el día de hoy hoy nos tocó Universal Studios ya que ayer estuvimos en DASNE ahorita ya culminando el paseo del día de hoy tengo un par de videos muchachas no en todos los lados se puede grabar pero se hace lo que se puede venimos a disfrutar no a grabar videos bueno las dos cosas pero no se pudo grabar mucho video porque todas las atracciones te piden el teléfono no que tienes que dejar el teléfono en un locker etc etc pero miren como como la béisbol ahorita ya bajo el sol hace rato había un sol que no se aguantaba pero yo me imagino que estoy en una en una película se mira estamos en Universal Studios aquí paseando ah ya fui a esa atracción de la momia está bien chilera la verdad se los recomiendo vamos a ver aquí estamos en unas casas de películas ahorita vamos para Harry Potter a las buenas tardes que tal están aquí andamos aquí andamos porque hace rato fuimos a la cosa de Transformers está nítida para los que quieran ir a ver o venir por acá está nítido mucha está nítido nítido está raro la lustra de petapa voy a decir otra vez no mucha aquí andamos en Universal Studios como la béisbol a qué hora es en Guatemala mucha aquí ya casi cierran el parque son a las 6 y 25 acá a qué hora es allá en Guate aquí miren estas casas puros antiguos puro puro ux puro ux ux lija ah no algo así dices de casa que está caminando pariendo mucha aquí se tiene que caminar bastante ay si el día si nos nos llevó la chingada fuimos a conocer un montón de lugarcitos o sea aquí mismo en el parque pero hay que caminar mucho hace un rato estuvimos allá en los Simpson ahí andábamos aquí a ver qué es es una casa en chilera queríamos ir a conocer la atracción de rápido y furioso pero creo que está cerrado ahorita Brian saludos compa te cuadra te cuadra se te moja la cuchara pero miren aquí andamos aquí andamos aquí andamos en esta cosa la música se escucha nitida pero ojalá que tenga copyright por eso estoy hablando hablando y hablando ahí se me canso de hablar voy a dejar de grabar entonces ya nos vamos a ir si vamos allá en el de Jimmy Falcom hace ratos allá andábamos en una atracción como andamos muchachas que dice Coban hoy dejamos Coban por un momento nos venimos acá vengan a ver ahí el de Transformers ya vieron es Optimus Prime Optimus Prime ya vieron muchachas ya vieron ya vieron en donde andamos como andamos como andamos como andamos gente bonita de Cubán como andamos muchachas para los que están aquí en el norte saludos saludos hace rato estuvimos en esa atracción esa atracción está nítida pero te piden los teléfonos no puedes no puedes grabar está complicado todos los feos pero ni modo grabé un par de cositas para ver si Carlos Romeo saludos compa saludos ahí andamos va démosle 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 ahorita vamos a a ver ahí como andamos vamos a ver aquí andamos quería enseñarles el de Harry Potter pero ya se había vendido el paciente que teníamos ahí pero bueno muchachos nomás pasamos informando acá que ya casi nos vamos para Cobán presumito la gente de Guatemala no son como tú pisados jajaja ya soy humilde compa aquí llovió hace rato para darle al plebe rata venganse a Missouri muchachos aquí los espero saludos muchachos para la gente nuestra gente de Guatemala que está aquí en el norte saludos 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 a la chiquitita saludcita salud mucha salud saludos saludos porque no te grabas cuando estás en el baño también como se te mira la cara cuando estás echando la kawasaki jajaja los dejo porque voy a subir otra vez a la momia aquí piden el teléfono lo malo es que no sé inglés pero solo pasaba informándoles cambio y fuera amigos saludos adiós Evelyn diga adiós Evelyn Evelyn adiós vengan hacia Houston hasta la gente trabajada saludos muchachos saludos saludos nos vemos